Hola, hoy os traigo una reseña de la segunda novela que leo de Nina Allen, La Carrera. La otra novela que leí de Nina Allen fueron Máquinas del Tiempo, que ya dije en un wrap-up que quería hacer una reseña, pero cuando lo relea. Vale, con La Carrera creo que si hiciese una relectura seguramente podría sacar más jugo de esta historia, porque como con Máquinas del Tiempo La Carrera es una historia compleja, una historia que se enreda, en la que nos cuenta la historia de tres mujeres que sus vidas están conectadas de una cierta manera. Y es muy difícil hablar de esta historia con o sin spoilers, da igual, quiero decir que es... o sea, es muy difícil. Yo lo voy a intentar. Como decía, La Carrera nos cuenta la historia de tres mujeres, está dividida en cinco partes. Tres de ellas, cada una de cada mujer, otra en la que el protagonista es masculino y está contada en tercera persona, en las otras tres historias están contadas en primera persona, y después una última parte que también está contada en tercera persona. Esta novela trata sobre muchos temas, hace una crítica ecológica brutal, habla sobre todos los avances tecnológicos y cómo nos estamos cargando en el ecosistema, habla sobre los animales también, sobre manipulación genética, habla sobre mundos paralelos, otras realidades, sobre contacto extraterrestre, y también habla mucho sobre traumas personales, sobre las relaciones humanas, y cómo pasaba en Máquinas del Tiempo, Nina Allen crea unos personajes muy complejos, aunque cada parte de cada personaje esté narrado en primera persona, se entiende la voz de cada protagonista, se diferencia la una de la otra. Esta novela es muy compleja, es una novela que te enreda, que aunque estés 200% atenta, hay partes que se te escapan. De verdad, por eso os digo que las novelas de Nina Allen yo creo que se disfrutan más en una segunda lectura. Y os digo una cosa, con Máquinas del Tiempo me costó, me costó cogerla, el hilo, pero con la carrera la he disfrutado muchísimo, aunque sí es verdad que al terminar la novela me ha fastidiado un poco, a lo mejor no haberme percatado de ciertas cosas. Os voy a hablar así resumidamente de los personajes. La historia comienza en Saphir. Saphir es un mundo inventado, es como un Londres alternativo, Gena es nuestra protagonista y es una artista, crea guantes para corredores de perros biónicos. Eso está ambientada en el futuro, entonces han conseguido hacer clonaciones genéticas de galgos que les usan para carreras, carreras de perros, ¿vale? Y estos galgos están mezclados con genes humanos y hay ciertas personas que tienen unas capacidades telepáticas que pueden comunicarse telepáticamente con estos perros. Es una chica con muchos traumas personales, con una madre que se largó de casa cuando ella era pequeña, con un padre totalmente ausente, con un hermano un tanto conflictivo. La primera parte me pareció trepidante, me encantó. En la segunda parte, nuestra protagonista se llama Christy y la autora nos hace ver que Christy vive en el mundo real, en Hawkins, no, Hawkins no, Hawkins es lo de... Stranger Things, Hastings, Hastings, y Christy es una escritora que ha creado este mundo sabid que nos han contado en la primera parte y un poco para... empezó como para evadirse de la realidad de todos los problemas que tiene. Entonces, hay muchísimas semejanzas entre estos dos personajes. Aunque son, como os digo, voces totalmente diferentes, supuestamente se nos hace ver que Christy, o sea, que llena la protagonista de la primera parte es como el alte ego de Christy que ella misma ha creado contando una historia ficticia, un poco recreando su vida, sus vivencias y sus traumas. Porque Christy también tiene una madre que les abandonó, su hermano ha abusado de ella y esta parte es bastante dura, bastante dura. Y ya en el final de esta segunda parte, en el final del capítulo, hay un suceso bastante extraño que hace dudar al lector y no sabes muy bien qué es lo que está pasando. Y esto se va sucediendo durante todo el libro y es muy genial porque la autora tiene este punto de que parece que te está contando una historia que puede ser una historia realista que está pasando en la realidad porque de hecho, aunque en la segunda parte sepamos que la primera es un lugar inventado, en ningún momento parece que sea inventado. O sea, para la autora nos está contando una realidad de unos personajes en su mundo, en donde viven. Entonces, cuando aparecen estos sucesos así, eso es lo que te saca de la realidad y te das cuenta de que lo que estás leyendo no es una historia realista, es ciencia ficción. No sé cómo explicaros, es meter esa fantasía y esa ciencia ficción dentro de la realidad y que no se sabe muy bien hasta el final si es verdad, si es un cuento o no. No sé, me parece increíble. Después, en la tercera parte, nos cuenta la historia de Mari. Mari vive en este mundo de Zafir, bueno, en otra parte de este mundo que se llama Contesa. Bueno, es que hay varios nombres y es un poco lioso. Entonces, Mari vemos que vive en el mundo de Zafir, es una de estas chicas que tiene telepatía y puede comunicarse con los perros y está dentro de un programa, un programa del gobierno así un poco oculto, en la que estudian un poco la lingüística y es una especie de programa para intentar contactar con otros mundos. Durante la historia de Mari, ella viaja en un barco desde donde se ha criado hasta el lugar donde va a trabajar en este programa y tiene que cruzar un océano en el que existen unas ballenas gigantes que dicen que estas ballenas son como un portal a otras realidades. Ya os digo, el libro es muy complejo pero es que es muy brutal. Como me encontré en Máquinas del Tiempo, esta autora escribe de una forma muy única con una estructura muy diferente a lo que suelo leer. Creo que es una forma de escribir muy personal de la autora en la que los personajes y las historias se van modificando y se confunden durante toda la historia y hay varios puntos que he visto que tienen en común estos dos libros que he leído uno de ellos son los saltos temporales a la autora le encanta jugar con los saltos temporales y te confunde la leche personajes que parecen los mismos personajes pero no lo son mismos personajes porque tienen una estructura parecida o los nombres o la descripción o la personalidad pero que cambian de escenario de elemento lo hace en las dos novelas y eso es algo que confunde pero que a la vez atrapa porque quieres saber quieres intentar adivinar a qué está jugando la autora y por último trata mucho sobre las relaciones fraternales de una forma muy negativa yo no sé si es que ella ha tenido algún trauma en su vida pero trata las relaciones familiares y sobre todo fraternales muy muy negativamente y eso es algo que me echa un poco para atrás me parece muy interesante pero me echa un poco para atrás es que no sé qué más contaros para hablaros de este libro ya os digo que con máquinas del tiempo intenté hacer una reseña no me salió y con esta lo he intentado lo he intentado pero no sé qué tal deciros que una de las cosas que más me gustan es la forma que tiene de escribir es muy bonita es que me encanta me pierdo es lo que os decía al principio aunque me estoy dando cuenta de que no me estoy enterando muy bien de toda la historia me encanta dejarme llevar y atraparme por sus palabras y bueno hasta que se me acabe la grabación porque me queda poca batería pues os voy a ir leyendo algunas frases así que que me gustan vale es que hay un montón de páginas a ver te hace pensar también en el pasado te hace preguntarte si podríamos haber cambiado el futuro de habernos esforzado más o si lo que iba a ocurrir habría pasado de todas formas a lo mejor todo eso ya estaba allí antes de que el universo existiera a lo mejor el pasado y el futuro son lo mismo mi cuarto seguía teniendo el mismo aspecto pero el mundo exterior había cambiado para siempre te preguntas si lo que sostienes en la mano ha llegado flotando del pasado del futuro o de algún otro sitio me di cuenta de que aquello era lo que ocurría cuando se desmantelaba un mundo el espacio real seguía siendo el mismo pero su significado se alteraba vidas enteras se borraban de un plumazo es que tiene frases de verdad para mis títulos de fotos un reino un reino de maravillas y monstruos un estruendo estrepitoso e imparable de luz eléctrica en lugar de volcarnos los unos a los otros nos habíamos sumergido en nosotros mismos en mundos que describirían órbitas cercanas pero que nunca se tocaban entre sí el tiempo había desprovisto aquellos acontecimientos de su sustancia de su brillante inmediatez lo que quedaba era más impreciso gris como la ceniza le digo esto porque quiero consolarla pero también porque lo siento así la palabra escrita es mejor que la que se pronuncia o mejor incluso que la que se piensa la palabra escrita perdura es una parte de nosotros que enterramos en secreto y la dejamos al que viene detrás la palabra escrita es como esos viejos castillos de piedra del condado de Inverness resiste resiste y resiste y si la persona que se supone que soy no existe y si soy una plantilla la imagen en el espejo de otra chica de otro mundo que me ruega justo en este momento que le devuelva su vida para que deje de tener pesadillas esta frase es que me parece brutal escuché el sonido de mis palabras elevándose en el crepúsculo de agosto como globos de colores Kane me dijo una vez que el sonido permanece para siempre aunque no lo digamos cada palabra que pronuncia cada persona está ahí fuera en alguna parte flotando en el espacio viajando para siempre y si los extraterrestres están ahí fuera en alguna parte escuchando todas nuestras conversaciones estúpidas y preguntándose qué demonios queremos decir me siento confusa como si otra versión de mi vida o una versión alternativa se desarrollara en alguna otra parte tal vez esa sea la vida real después de todo y esta una media ilusión de repente me siento agotada exhausta es como si mi vida se hubiera separado de la orilla del mundo y fuera a derivar en cualquier dirección sin que nadie se percatara de ello ahora sé que aunque me encuentre en la persona a la que buscan ya no existe lo que me está ocurriendo ahora me está ocurriendo a mí a Lumi y Mari está en mi mano decidir en quién voy a convertirme a partir de ahora Mari experimentó una breve sensación de ingravidez seguida de un momento de ansiedad como si hubiera escapado por los pelos de un peligro del que no había sido consciente aunque supuso que era completamente posible que ni siquiera hubiera notado la grieta si Duncan no la hubiera puesto sobre aviso perdón no la hubiera no la hubiera y si hubiera